Como buen viernes ya tenemos aquí nuestra dosis de nuestra droga buena que es Nintendo Switch 2, noticias 4K Knuckles, nunca me acuerdo, y sí, pues hoy tenemos cositas interesantes. De verdad, lo que vengo a contaros hoy son cosas que a mí no me parecen del todo fiables, sobre todo por las diferentes fuentes, pero hasta cierto punto creo que pueden tener bastante sentido. Y vais a entender por qué, porque recientemente esta semana, precisamente ayer, hablé sobre los posibles planes de Nintendo, que al final es todo divagación, hay que dejarlo claro. Pero es verdad que coinciden un poquito con lo que parece que Nintendo va a hacer a lo largo de 2024, en fin, hoy vengo a contaros un par de cositas. Parece que Nintendo Switch 2 ya estaría a punto de entrar en fabricación en masa, es decir, en la fase de producción final, para ya la distribución dentro de unos meses a diferentes tiendas y demás, para almacenar Nintendo Switch 2 a mansalva. Y por otro lado, tenemos una vez más la reiteración de que la consola se va a presentar a principios de este año. Se está hablando de enero o febrero. Vamos a ver estas posibilidades y yo tengo una teoría ahí que podría funcionar, así que vamos al lío. Pero antes de ir con el vídeo, importante. Ya os lo dije la semana pasada, pero esta semana continúan ofertas de todos aquellos títulos que han aparecido en los Game Awards, ya sean ganadores o nominados. Sí, tenéis auténticos titulazos a muy buenos precios. Por ejemplo, ¿vale? Pues tenemos a Landwake 2 por cuarenta y pocos euros. Que yo no intento deciros nada, pero qué tremendo juega RAL, ¿vale? Ahí está, yo os lo dejo caer. También está Mortal Kombat 1, bueno, hay una cantidad de Resident Evil, todos los aparecidos básicamente en los Game Awards tienen aquí su reflejo en oferta en Steam. Incluso juegos que están por salir, como juegos más esperados, como por ejemplo Tekken 8, que yo ya lo he podido probar y es una maravilla. También lo podéis conseguir ya a un precio ridículo para ser un juego que ni ha salido, ojo, que sale en enero. Así que, gente, aprovechad, meteros en el enlace en la descripción las ofertas de los títulos nominados y ganadores de los Game Awards, que hay mucho, pero que hay mucho que jugar ahí dentro. Así que, ahora sí que sí, vamos con el vídeo de noticias 4K, Knuckles, Nintendo Switch 2, bla, 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 de este viernes. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, esta semana tenemos cositas interesantes sobre Nintendo Switch 2, cosas que hay que comentar y debatir un poquito, algunas de ellas. No he querido meter todo lo que ha salido a lo largo de esta semana, porque la verdad, todo lo que he podido ver, me han parecido cosas de no demasiada fiabilidad. Y Zippo está entre una de ellas, y Zippo, ¿sabes lo que te digo? Pues eso. Bueno, nuestro amigo el mechero dice cosas también importantes, y no sé hasta qué punto terminar de... pues eso. Es que no me cuadra mucho, sí, pero no, pero bueno, ahora lo vais a entender. Total, que sí, también se han hablado de posibles lanzamientos de juegos, una vez más se reitera el tema de GTA 6, se habla otra vez de Monster Hunter, de que grandes compañías quieran estar ahí con Nintendo Switch 2, se habla también del nuevo Mana, que también llegaría a Nintendo Switch 2, Square Enix estaría metiendo toda la carne en el asador con la nueva consola, pero sinceramente todas estas cosas son cosas que son bastante lógicas de pensar. Quiero decir, ahí están las compañías, aquí hay una nueva consola que sabes que va a funcionar, la compañía puede llevar sus juegos, la compañía lleva su juego. ¿Vale? Entonces esto nos lo saltamos, porque es que no... es que no... ¿Qué te digo? ¿Qué te cuento? Bueno, vamos con uno de los dos temas que tenemos hoy, es el tema de las fábricas, ¿vale? Ya sabéis que normalmente a Nintendo, cuando se le empiezan a filtrar consolas, suele ser desde las fábricas, y esto ha pasado con Nintendo Switch OLED, esto ha pasado con Nintendo Switch Lite, esto pasó con la Switch de Zelda, ¿vale? O sea que no es raro, quiero decir, a Nintendo siempre le pasa, por lo que sea, llegan los trabajadores y filtran, ¿vale? Porque están loquísimos, le hacen una foto y lo filtran. Y con Nintendo Switch Lite, algunos no se acordarán, pero en su momento se filtró en Internet, no sé si fue en Reddit, no me acuerdo, en Reddit, en 4chan, una de estas, se filtró una imagen de una carcasa de Nintendo Switch Lite, que por aquel entonces, pues no se sabía exactamente si iba a haber una Switch Lite o no, nadie le hizo caso, ¿vale? Nadie le hizo caso, ¿y qué pasó? Que a los pocos días, a las semanas, una cosa así, Nintendo finalmente, en julio de 2019, anunció Nintendo Switch Lite, y resulta que la carcasa que se filtró a través de esa foto en una fábrica, era la de Switch Lite. O sea, esto pasó, ¿vale? Tenéis que tenerlo en cuenta. Con Switch Lite también pasó algo similar, y con la Switch de Zelda, creo que todos sois conscientes, de hecho, una de las primeras noticias que tuvimos este 2023, o a finales del 2022 incluso, fue aquella imagen que se filtró de la Switch de Zelda, que todos decían que era fake, porque era feísima y demás. Y yo fui el único que dije, esto es real, y te digo por qué es real, por este detalle de aquí, esto no es un invento, ese detalle es real, y llevaba razón. Bueno, pues se filtró a través también de una fábrica, ¿vale? Entonces esto es algo que le pasa a Nintendo. Bien, ahora nos llega cierta información de que Nintendo ya estaría en marcha con la producción de Nintendo Switch 2 a mansalva, cosa que se lleva rumoreando bastante tiempo, ¿vale? De que ya estarían ahí fabricando lo que es la consola en masa, porque a ver, tened en cuenta que ya se les echa el tiempo encima, y que evidentemente fabricar en masa un sistema como Nintendo Switch 2, donde Nintendo tendrá una previsión de ventas, que sabemos que baja no va a ser, porque pretenden combatir precisamente la especulación y la segunda mano con no falta de stock, por lo tanto sabemos que pretenden fabricar muchas unidades y almacenarlas y demás hasta el lanzamiento, tiene sentido que ya estén manos a la hora con eso, ¿vale? Que no es nada raro. Que esto que os estoy diciendo no es un invento, son palabras de Suntaro Furukawa, ¿vale? Que ellos van a combatir la falta de stock, la van a combatir, y por lo tanto la segunda mano de esta, la especulación en la segunda mano, que no quieren cometer el mismo error que cometieron con Nintendo Switch. Esto lo dijo Suntaro Furukawa, ¿vale? No, el presidente de Nintendo. No es un invento, ¿vale? Importante. Por lo tanto, sí, es lógico pensar que Switch 2 ya está en fases de producción tochas y demás. Bien, llega cierta información que desconozco, qué veracidad puede tener en la que supuestamente ya estarían entrando a tope, a full, con la producción de Nintendo Switch 2. Y por lo visto, a ver, quedaos con esto, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto es verdad, pero puede tener sentido. Nintendo habría hecho firmar a los empleados de la fábrica, de la cadena de producción, un NDA, es decir, un contrato de confidencialidad muy bestia, para que no pase lo que pasa siempre, porque siempre le pasa, tiene sentido que Nintendo quiera tener, pues que al final es que siempre es la fuente por la cual se le filtran estas cosas, por lo tanto, habría intentado tomar todas las medidas legales posibles y habría impuesto, según se está comentando, una condición a la fábrica. Y es que solo trabajasen en esta cadena de montaje, en esta producción de Nintendo Switch 2, empleados fijos. ¿Por qué solo empleados fijos? Pues bueno, muy simple, porque un empleado, un trabajador temporal de la empresa, pues se la suda, ¿vale? Porque su contrato se va a acabar pasado mañana. Entonces, a ese trabajador le da igual saltarse el contrato, porque probablemente no identifiquen al individuo que lo filtre. Entonces, el riesgo de que un trabajador temporal esté en una fase de producción de un sistema que se puede filtrar, como es Nintendo Switch 2, es bastante alto. Entonces, Nintendo habría exigido que solo los trabajadores fijos de esa fábrica fuesen los que formasen parte de la producción de Nintendo Switch 2. ¿Por qué? Pues porque intuyen que un trabajador fijo no se va a jugar su puesto de trabajo, ¿vale? Por filtrar la consola en redes sociales y demás, y este tipo de cosas, ¿vale? Es por seguridad. Mira, yo no sé hasta qué punto esto es real. Quiero decir, ¿suena creíble? Pues la verdad es que sí, visto lo visto, y lo que ha pasado anteriormente, pues tiene sentido que esto sea así. Pero, joder, no veo a Nintendo diciendo, no, aquí solo en... No sé, tío, no sé. No sé cómo tomármelo. Pero sí, por lo visto, pues Nintendo ya estaría ahí en fases de producción, y esto es algo que están comentando diferentes insiders, o sea, no es ni uno ni dos, son bastantes. Me parece que entre ellos Zipo también lo ha comentado, ¿no? Necrolipe, me parece que también lo había dejado caer por ahí, aunque Necrolipe más cuestiones de opinión y demás. Pero bueno, que sí, que da igual, que el caso sí, que estaría en producción. ¿Tiene sentido? Pues sí, sí. A estas alturas ya, sí, tiene sentido que Nintendo esté fabricando las consolas. Si la quiere vender a mediados del año que viene, asumimos a más tardar, pues lo lógico es pensar que ya estarán fabricándolas. A ver, sabes, lógico. Por otro lado, ¿qué tenemos? Perdonadme, pues efectivamente por otro lado tenemos algo que creo que es importante también tratar aquí en el canal. Creo que Zipo en este caso, no sé si estará dando con la tecla o no, o se está columpiando muchísimo. Siempre os digo lo mismo, ¿vale? Esto ya la semana pasada lo comentamos, ¿vale? Porque había otros insiders que también hablaban de que la fecha de presentación de Nintendo Switch 2 recaería a principios de año. Y a principios era enero o febrero, ¿vale? Lo comentamos la semana pasada, ¿vale? Ahora ha abierto la boca Zipo. Zipo, siempre os lo digo, para mí, yo creo que Zipo a veces puede que tenga información, pero creo que son muy poquitas veces y que por lo general lo que hace Zipo es decir muchas cosas lógicas, que las probabilidades de que pase son altas y cuando pasan dice, lo dije, ¿vale? Yo creo que Zipo hace mucho eso, ¿vale? Yo no quiero desmerecer, en este caso, las cualidades de Insider de Zipo, pero siempre lo digo y es verdad. Y esto siempre os lo comento porque me gusta coger con pinzas lo que dice este muchacho, por motivos lógicos, ¿vale? Bueno, según Zipo, sí, el evento de presentación de Nintendo Switch 2 va a ser en enero o en febrero. En enero o en febrero. Y esto a mí personalmente no me cuadra mucho. Yo ayer hice un vídeo para hablar precisamente de qué va a hacer Nintendo en 2024, ¿cómo van a ser las cosas? ¿Qué va a pasar con los Nintendo Directs? Porque claro, tienen que presentar una consola, luego el ritmo habitual al que Nintendo nos tiene acostumbrados de presentaciones no puede ser el mismo, o sea, no puede repetirse este 2024. Algo tiene que cambiar, seguro, ¿no? Bueno, Nintendo declaró, Shuntaru Furukawa, presidente de Nintendo, declaró oficialmente que no iban a presentar ningún nuevo hardware durante este año fiscal, ¿vale? Eso lo dijo. ¿Que puede ser mentira? Evidentemente puede ser mentira, ¿vale? Puede ser mentira, para el que podría estar jugando con vacíos legales en los que tiene, básicamente, está jugando con lo que se sabe a día de hoy. Entonces, en ese aspecto, con la información actual declarada oficialmente por Nintendo, mentira no dijo ninguna. Pero, en cualquier momento los planes pueden cambiar, ¿entendéis? Entonces, no sabemos si realmente esto es real o no, si nos mintió o no, si... Bueno, pues eso. Pero yo me lo creo. Yo me lo creo. Yo creo que, y lo he dicho muchas veces, la estrategia perfecta para Nintendo sería presentar la consola al cierre de año fiscal y comienzo del siguiente, del 2024 a 2025. Es decir, en marzo-abril. ¿Por qué? Para reflejar una subida de acciones y unos beneficios inmediatos en la compañía. Y eso siempre repercute muy bien al final de un año fiscal, al cierre de un año fiscal y al comienzo del siguiente. Son cosas lógicas, ¿vale? Y Nintendo Switch precisamente salió en marzo por este motivo. Así que, sí, me cabe esperar que la presentación no sea en enero o en febrero. Pero Zippo dice que sí, ¿vale? Zippo dice que sí. En cuyo caso hay una posibilidad y es que no haya un Nintendo Direct en febrero, sino una presentación de Switch 2 en febrero. Y ya está. Es que, claro, y ya está. Esto sería lo más lógico de pensar. Es decir, si Nintendo tiene que cambiar sus calendarios y sus planes respecto a años anteriores y van a empezar desde el principio del año con Nintendo Switch 2 a full, pues presentarla en febrero podría tener cierto sentido. Yo personalmente no lo creo, ¿vale? Yo no soy de los que apueste por enero o febrero para la presentación de la consola. Pero es verdad que Zippo no es el primero que lo dice. La semana pasada lo comentamos. Ya ni me acuerdo de quién coño lo dijo. Perdonadme, ya no me acuerdo. Son tantas personas las que hablan sobre Switch 2 que es que es imposible saber quién ha dicho qué ya. Pero sí que sé que esta semana es Zippo quien lo dice ahora. Quien corrobora que en enero o febrero la consola será mostrada al mundo. Puede ser. Yo, obviamente, no tengo ni puta idea de lo que va a pasar. Yo me baso en mis propias experiencias, no en nada más. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero bueno, mi opinión es esa. Es que la consola será presentada a finales de marzo. Eso es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Pero bueno, pues sí. Pues según Zippo, enero o febrero. ¿Cuadra? Pues eso. Ya cada uno que piense si le cuadra o no. Podría ser el sustituto del Nintendo Direct que siempre, todos los años, hay en febrero. Yo que sé. Ya veremos. ¿Vale, gente? En fin, no me enrollo más. Esto es lo que tenemos esta semana para Nintendo Switch 2. Como digo, alguna otra cosa había por ahí, pero sinceramente eso, que me daban igual. Son cosas que no me aportan nada, que no me interesan. Y cosas que me parecen o demasiado lógicas o, sinceramente, un invent que te cagas. Así que con esto nos quedamos esta semana y veremos si ya que estamos terminando el año, vamos a parar un poco. Y ya el año que viene arrancamos con fuerza con las cosas de Switch 2. Porque es que no ha parado, tío. Todas las semanas. Todas las semanas hay un pozo de información tremendo. Es alucinante, tío, esto. Es alucinante. En fin, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!